Ven Espíritu Santo con tus nueve frutos Ese es el tema de todos estos días de la novena Hoy estamos ya en el segundo día Y pedimos el don de la paz La paz del alma, la paz del corazón, la paz interior Hemos hablado el primer día del amor Que todo lo abarca y que incluye todos los otros frutos Pero una de las expresiones de que ese amor está funcionando realmente en nuestro corazón Es la paz interior Jesús les decía a sus discípulos cada vez que se aparecía resucitado La paz esté con ustedes Shalom en hebreo, la paz esté con ustedes Y también nos dice Yo les doy la paz, les doy mi paz Distinta a la paz que da el mundo Queriendo poder pedir al Espíritu Santo esa verdadera paz Esa que no nos da el mundo Que no nos dan las cosas fáciles de esta vida Sino que viene de lo alto, viene del don El don gratuito El fruto de su presencia en nosotros El Espíritu en nosotros produce una paz interior Que serena y pacifica el corazón Y esa serenidad y esa pacificación del corazón Se expresan luego en las actitudes con las cuales uno se relaciona con el prójimo Hay gente que transmite paz y otra gente que transmite no paz Transmite sus dramas, transmite sus ansiedades O transmite sus agresiones Porque lo que dice el Evangelio también De la abundancia del corazón habla en los labios Si nosotros tenemos en nuestro corazón paz Transmitiremos paz Y si no la tenemos, no la transmitimos O transmitimos lo opuesto a la paz Esa paz interior tiene tres características Primero es un fruto de la presencia del Espíritu Y un signo de esa presencia Un signo que se expresa con palabras, con gestos, con actitudes, con obras Esa paz del alma se trasluce en nuestra mirada En nuestras palabras, en nuestros gestos En toda nuestra persona A veces las personas nos dicen ¿Qué paz que tiene usted? Y acá les quiero poner un ejemplo que yo lo tuve Como gracia de Dios Por 17 años cuando lo visité al Padre Kentenys Ver un hombre en paz Estaba en un exilio difícil, probado, duro Injusto inclusive Pero él no perdía la paz Al contrario, irradiaba paz Una paz hecha serenidad Una paz hecha seguridad también Una paz que nada lo conmovía Que lo pudiera quitar esa paz Qué lindo poder contar este ejemplo Como compartir un regalo enorme Que uno recibió de joven y que lo tomó de ejemplo No es que yo ya lo viva en plenitud Pero lo tengo de modelo, de ejemplo y también de exigencia Pedirle al Espíritu esa paz que tenía el Padre Fundador Y poder transmitir esa paz que él transmitía Es un primer regalo entonces El Espíritu que nos quiere dar la paz Y por eso lo pedimos en esta novena Que no hace falta que le recemos largas soluciones Simplemente que lo invoquemos Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Danos tu paz en este caso Un segundo aspecto que quería compartir con ustedes Esa paz que viene de lo alto Esa paz del Espíritu en nosotros Cambia nuestra forma de vivir Nuestra forma de interactuar Interactuamos por amor, por supuesto Ya que es la motivación principal Pero transmitimos paz porque la tenemos dentro Esa paz que viene de lo alto Se expresa entonces En la forma en que nos relacionamos con el prójimo Y esa paz que transmitimos También se hace de algún modo eficaz En la forma en que nosotros nos manifestamos El tercer aspecto es que Si alguna vez perdemos la paz La recuperemos rápido Que pidamos perdón a quien ofendimos O pidamos perdón a Dios Si a Él lo ofendimos Y pidamos de nuevo el don y el fruto del Espíritu Que el Espíritu Santo entonces Por intención de María en el cenáculo Regale su paz Esa paz duradera Esa paz que nada ni nadie nos podrá quitar Esa paz que viene como don Y no tanto como fruto De la serenidad o serenidad exterior Pidamos este don a María Para que ella nos interceda del Espíritu Y así podamos vivir en paz Y poder decir como Jesús Siempre y a todos la paz Que la paz esté con ustedes Que así sea Amén